¿Qué es el Instituto Terrestre? Sí, estamos pidiéndole al Instituto Terrestre que los agilice los permisos, los han estado mintiendo mucho, promesas y más promesas. Otra cosa que estamos pidiendo al Congreso y al Instituto es que derogan esa ley de que de los carros viejos yo no puedo ir a votar ese carro. Pero cuesta dinero, no tenemos para comprar un carro nuevo. Otra de las problemáticas es las licencias de conducir. Ponen tantas trabas para darle una licencia a uno y no le tienen una licencia a nadie, licencia pesada. Mucho hostigamiento de parte del Instituto de Transporte Terrestre. Exacto. Lo de la licencia, el hostigamiento que estamos recibiendo es de tránsito. Tránsito, como ya se dio cuenta, que es un 70% en Colón, no anda licencia pesada. Tienen los operativos por todos lados para molestar el camionero. La semana pasada tenían un camionero enchachado en la salida Prieta. Y le preguntamos que por qué lo tenían enchachado, porque andaba trabajando. Entonces, solo porque él no andaba licencia, entonces no es justo. Entonces, y a veces hace sus trámites para sacar su licencia cuando viene a Tocoba. O no hay materia prima para hacer una licencia o la máquina no sirve. Entonces, aquí estamos, en eso estamos. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Pues hasta que el Instituto los responda. Necesitamos que el Instituto responda y que cumpla, porque de no ser así, esto no se quita. Sí, el mensaje a las autoridades para que... A las autoridades les pedimos que por favor los apoyen, que nosotros no estamos peleando contra ellos, ni cosa que se parezca. Solo queremos que ellos los colaboren para nosotros lograr nuestros objetivos. Porque si los vamos a... Por ejemplo, estábamos ahí entre todos los compañeros que si la autoridad viene y los quiere gasear y todo eso, los camiones se quedan aquí. Desde la primer bomba que caiga, los camiones se quedan, nosotros los vamos y venimos esta mañana a recoger los camiones. Entonces, queremos que los colaboren en eso. ¿Hay unidad entre ustedes? Porque vemos varios kilómetros de camiones, pues. Sí, está la unidad, si quiere podemos ver, ahí está la... Aquí, mire, puede venir aquí. Aquí está, mire, esta es la unidad de nosotros. Se llama Atrauc. Es una asociación de transportistas de Colombo. Entonces, si no les dan respuesta, aquí van a permanecer. Aquí permanecemos, si no nos dan respuesta. Necesitamos que el instituto dé respuesta y que dé una respuesta inmediata para nosotros quitarlos, porque esto es vergonzoso, llegar a esto. Y ellos solo tienen que dar un carnet y ya, es cosa de... No le estamos pidiendo dinero al gobierno, no le estamos pidiendo nada. No le estamos pidiendo que el cual es para la toma de computaciones, No le estamos pidiendo dinero al gobierno.